¡Hola, buenas a todos! Aquí estamos con un nuevo videojuego que quiero traer para el canal Se llama Enter the Gangeon Y es un juego muy, muy parecido a The Binding of Isaac Si lo habéis jugado, pues sabéis cuál es Si no, hice vídeos hace muchísimo, muchísimo tiempo en mis comienzos de YouTube La verdad es que da un poquito de pena, pero bueno, si lo queréis ver Pues ahí los tengo en el fondo de armario Vamos a dejar de hablar y venimos aquí al jueguecito Tenemos la pantalla principal, que es esta zona En la que tenemos que elegir personaje De momento tenemos solo cuatro personajes Este no sé quién es, el mago Pero bueno, tenemos un marine, tenemos un piloto Tenemos la convicta Y tenemos la cazadora Podemos elegir el personaje que queramos Vamos a elegirnos, por ejemplo Venga, la convicta, que tiene cara de mala leche Pues la elegimos, y ahora os enseño un poquito de cómo va el juego Tenemos varios controles Que uno es este, que es rodar Que la verdad es que es para evadirse Para esquivar cosas Y bueno, estamos aquí entrando en la arena Como veis, ahora vais a ver un poco cómo va el rollo Porque los enemigos son bastante particulares Por lo menos se llama Enter the Gangeon Que se llama Gangeon Porque los enemigos son balas O sea, sí, son balas tal cual Y bueno, aquí tenemos Voy a ser el primero un poquito Tenemos el Amonicon Este que es donde tenemos las cosas de nuestro personaje De momento tenemos de armas Un revólver Y una escopeta Vale, y tenemos de activo Los costos de los monotones son armas de fuego Así que los mazmorristas veteranos ven con malos ojos Nos están de cumple con su labor Vale, tenemos Costos de monotón Y de pasivo una foto que la convicta trajo con la mazmorra En el viaje de brecha El piloto le preguntó tal tal Vale, y luego tenemos también cosas pasivas Podemos elegir aquí armas Estas son todas las armas que hay disponibles en el juego O sea, como veis hay un montonazo de armas Para elegir Y cada cual pues mejor y más rara Tenemos aquí los objetos para conseguir también O sea, hay un montón de cosas Tenemos aquí enemigos Que como veis Estos son los enemigos Son balas Y cada una pues dispara de una manera Y la verdad es que mola bastante Ahora lo vais a ver Y aquí tenemos los bosses Que ya me he cargado a uno Pero bueno, para probar el juego Pero no he jugado nada más He jugado solo una pantallica Así que tampoco me sé mucho la historia Pero bueno Como veis somos ese personaje Con este esquivamos Luego disparamos Tacata Recargamos Y con este botón vamos cambiando de arma Como veis de este tenemos balas De este no Así que bueno Vamos a coger la escopeta Porque seguramente sea mejor Vale, ahí tenemos Como veis los enemigos Y tenemos ahí un cartucho de escopeta Y depende Pues del enemigo que sea Pues así dispara Como veis Ese es una bala de revólver Pues dispara solo Un tiro normalito También tenemos esto Que es la zona de teletransporte Que bueno Como digo Es muy muy parecido De Binding of Isaac Pero este me gusta un poquito más Porque tiene así un rollo más pixel Y me da más buen rollo Ya sabéis que a mí me encanta Este tipo de juegos O sea, me apasionan Y aparte también Porque tiene el método este Que es de teletransporte Pues si estamos en una sala Y queremos ir a la otra Pues solo apretamos Un momento ¿Qué boton era? No, no, no Ese no Todavía no me se movió los controles Pero apretamos este botón Aquí sale el mapa Y nos podemos teletransportar A donde queramos Pero claro Que haya teleport Así que es bastante útil Porque también hay salitas Que no podéis entrar de momento Y entraréis pues más adelante Así que Con eso os viene genial También podemos hacer Otra cosita bastante chula Que es Aparte de romper estos objetos Que por lo visto No te dan nada Es solo para romper y tal Hay como unas mesitas y tal Que nos sirven Para cubrirnos detrás de ellas Que a ver si encuentro alguna Para enseñarlas luego Y la verdad es que Está como digo Bueno, ahí tenemos granadas Que explotan Al dispararlas O sea, aquí tenéis bastante cuidado Pues esta arma no me mola nada Ahora, vamos a la escopeta Y bueno Es de eso Se trata de ir subiendo De niveles Hasta llegar al boss Y cargártelo Y subir al siguiente nivel Lo que vamos a hacer En el canal Va a ser jugar El primer nivel Y cuando lo pasemos Dejaremos el gameplay Y el siguiente nivel Pues lo jugaremos En otro gameplay Así hasta que nos maten Porque este juego Igual que el Isaac Por supuesto Si te matan Has muerto O sea, no puedes volver Tienes que volver A empezar de nuevo Mira, como veis Aquí tenemos la mesa esta Es que nos podemos cubrir Por detrás Y hacer una emboscada Así que bastante chulo Vale, que más También te suena aparecer Oh, 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 oh Ese libro Está flipando Vale, necesitamos un arma mejor Porque esto Mira, como veis Ahí, tacata Para eso sirve lo de esquivar Cuando hacéis el salto Y esquiváis No os toca No os hace nada de daño Pero cuando caís al suelo Ya sí Vale, esto ya lo hemos desbloqueado Tenéis el minimapa Bueno, lo tapa mi cara Porque ahí está Supuestamente mi cara Así que Vamos por aquí arriba Vale, vamos a subir a este sitio Vale, ahí tenemos la sala del boss Que no vamos a ir de momento Vamos a investigar primero todo Porque hay que descubrir Todo lo posible Para coger nuevas armas Porque ahora mismo Pues nos reventaría el boss Seguramente Pues con esta guarrilla de armas Que tengo La verdad es que no me mola nada Uh, uh Que me persiga algún slime Cuidado Cuidado con eso Ahí está Vale Vamos a cambiar de arma A la pistola Porque esos tienen un toque Genial Vale Hay algo más aquí Uf La verdad es que esta Es bastante grande Ahí está Por aquí Ahí nos encontramos Cuidado La granada lo primero ¡No! Me la ha comido Vale Ahí arriba a la izquierda Como veis tenemos la vida Tenemos como unos 6 toques Esto se puede tirar ahí A los enemigos Y dispararlo para que explote O sea, podemos ahí Usar también cosillas A nuestro favor También las alas son bastante grandes Como podéis comprobar Que mola Mola bastante ¡Wow! Chaval ¿Qué es eso? Vale, vale Uh Cuidado Genial Vale Aquí tenemos más sala Vamos para arriba Uh Ahí está Un cofrecito Vale, tenemos un cofre Que nos da Ojo de voltereta Rebota, rebota Vale, vamos a ver qué es Pues seguramente sea Vale, una pasiva Esa que nos da Trae volteretas entre las balas Y las hace rebotar Y las hace lanzadores Genial Vale, tenemos Una pasiva Que lo que hace es Cuando hagamos esto Le devolvemos las balas Así que muy, muy, muy interesante Vale Vamos por aquí A ver qué encontramos aquí Genial Mira, a ver A ver cómo funciona esto ¡Ja! Ahí está, perfecto Ostras, cómo mola el chaval Vale, así Uf Me la ha comido Me la ha comido con paladas Esa A ver, ahí está Le devolvemos todo Ahí, pa, pa, pa Perfecto Vamos a poner esto Para que nos dé Genial Bueno, se vamos a cargar todo ya Sí Vamos a ver un momento el mapa A ver que me acuerde Aquí Vale, por arriba hay ni nada Así que tendremos que Bajar Genial Pues nada Vamos a teletransportarnos Porque por aquí vamos a ir andando Vamos aquí Un poco Como veis Teletransportamos Y vamos de una manera mucho más rápida Y eficaz Vamos a bajar aquí a esta planta Que no hemos entrado todavía A ver qué hay Necesito un arma Cuidado con eso Cuidado con eso Toma ya Genial Ay, guau Me he comido Cuidado que estamos A un corazón nada más Perfecto Bua, esta Madre mía Esta habilidad es muy buena Ahí está Uf Madre mía Madre mía Vale, me la ha comido Me la ha comido Hay que tener cuidado al usarlo Porque he usado bastante bien Ahí está Vale, vale, vale Perfecto Porque si toco el suelo Me matan Esto Cuidado, cuidado Con estos que van A tope La verdad es que esta pistola Es una guarrería Como una casa Y la escopeta Ya ni te digo Por la por donde quiere Vale, tenemos una tienda ahí abajo Y aquí a la izquierda Tenemos más cosas Vamos a ver Aquí por aquí Primero Vale, otra sala Vamos a ponerla recortada No hay enemigos aquí Vale No parece que ni nada Pues ahí nos vamos Tenemos un mago Vale, no podemos hacer nada Tenemos un mago ahí con la chimenea Vamos a... Vamos aquí a la tienda Primero a ver qué hay Tenemos 32 de dineros Aquí no podemos conseguir nada Esto no sé lo que es Sé que hablamos con él Y le podemos dar algo No sé si son coleccionables O qué pasa Vale Aquí tenemos Fuego, vale Es otra habilidad que tenemos Que si nos vemos muy apurados Es una habilidad que hace Como un splash ahí Gordo Como un aura Y te protege de todo Y bueno, pues eso Aquí tenemos una llave Medio corazón Uff Medio corazón 20 nada más Poción de amistad con las armas Bueno, aquí tenemos al hombre este Úsate el problema para hablar Tal Vale, pues de momento No vamos a poder gastar nada Tenemos solo 32 Y no me quiero gastar nada Aquí una llave Mira, una llave Oh, genial Pensaba que la... Que no la había visto antes Así que perfecto Porque si hay un cofrecito Podemos abrir Después de algo interesante Vale, espero que aquí haya algo Ahí está Vamos Muere Vale, perfecto Aquí ha vuelto rápido No aparece nada Tenemos otra puerta Uff Tenemos un miniboss ahí Cuidado Vale, genial Se lo devolvemos Perfecto Ahí está Dispárame Ahí está Te lo devuelvo Toma ya, chaval Vaya habilidad Guapa Vale, cuidado con la bomba Me la como Uff Madre mía No me la comí de milagro Cuidado que estamos A dos toques, eh Y como digo Si morimos Morimos O sea, empezamos de nuevo Y no moraría nada Vamos a intentar llegar A lo más lejos posible Y nada Cuando nos mate Nos lleguemos al final Pues os comentaré Si queréis que siga jugando O no De pronto de momento Lo primero que vamos a hacer Es intentar llegar Lo más lejos posible Aquí tenemos un arma Que hemos abierto Con la llave Con el cofre Rebol de sonrisitas Todos sonrisas Vale, pues dispara Perdigones bastante gordos Así que tenemos un arma Buena, buena Buena en condiciones No tenemos vida Tenemos 43 Así que yo creo Que lo que vamos a hacer Es, eh Vamos a la tienda Y vamos a comprar Vamos a comprar Eh, corazones Medio corazón Uff, ya ves 17 Venga, hay otro Así vamos con dos Y ya está Vale, nos hemos gastado Todas las perras No tenemos ni dinero Ni llaves Ni nada Lo veis ahí arriba Todo lo que tenemos No tenemos nada Y Y en el Aquí no hay más caminitos Vale, pues nos vamos Al teléfono Nos vamos al boss Y vamos a cargar Nos vamos al primer boss Del día del gameplay A ver qué tal se nos da Pa, pa, pa Entramos Vale, tenemos Ah, vale Es el mismo con el que me enfrente Así que debe ser Que los bosses son los mismos siempre Pero, eh El sitio es totalmente diferente Siempre cambia Aquí tenemos a La perdiz Esta guerrera Que la mola un montón Mírala Está guapísima Toda ya Se pone todo tocha Guapísima Gaviota Kallin Rapaz dispara rápido Así que Uh Vamos a por ella Vamos a empezar a disparar Cuidado Que tiene Ahí el Garlin Uf, uf Que dispara bastante potente Vale, vamos a cubrirnos con esto ¿Dónde estás? Bueno, que dispara ahora misiles Madre mía Maldito bastardo Vamos a esquivarlo Vamos a esperarlo aquí Vas a recargar mientras Pero bueno Vamos a aprovechar Y le vamos a disparar Ahí está Vale, cuidado Cuidado Pues se lo devolvemos Pepinaco Pues se lo devolvemos todo Vamos ahí Con eso aprovechamos Y le podemos devolver los gordos Que yo creo Que le ha hecho bastante daño Cuidado, cuidado Uh Vale mía, está a puntito Que creo que le hace bastante daño Ese gordo, eh Así que Genial Vale, aquí Vale, ese gordo Ah no, creo que iba a ser el gordo otra vez Pues le devuelvo más Uf Cuidado A ver dónde va Creo que no va a soltar los misiles Así que Aprovechamos y nos dejamos todas las balas Pero hay que ir esquivando Oh, oh, oh Oh my god Uh Uh No me ha comido ese milagro Vale, ese se lo devuelvo Perfecto Cuidado Uf, corazón y medio Está casi bordo el tío, eh Y nos le cargamos Vamos ahí Primer enemigo derrotado Primer nivel pasado Vamos a ver quién nos da Esto qué es Esto no sé lo que es Eh, un corazón Cuidado que van todas las Todas las gaviotas a comérsela Se la comen Y nos da un objeto Eh, como veis Hemos descubierto dos cofres Uno, una pasiva Otro, un arma Y ahora Eh, cada vez que nos cargamos un boss Nos da otra cosa Que no sabemos lo que es Que es sintetizador de corazones Juega bien, consigue corazones Vale Pues ahora nos debería teletransportar Al siguiente nivel Pero antes vamos a ver Qué nos ha dado Ahí tenemos todo lo que hemos conseguido Aumenta probabilidad de conseguir corazones Buah, chaval Perfecto Bueno, como veis Eh, vamos subiendo cositas Mejorando cada nivel Así que Estupendo Esto, estos juegos me flipan O sea, el Isaac me encantó en su día Pero este lo mejora un poquito bastante Así que Vámonos al segundo nivel Perfecto Conseguido Lo hemos pasado Y bueno, ya hemos llegado a la segunda de las plantitas Vamos a dejar el episodio por hoy Como he comentado Vamos a jugar una plantita por episodio Por gameplay Espero que os haya gustado este juego A mí me flipa Así que si es así Dejadme un gran like Para que veáis que os gusta mucho Y si os gusta Pues ya he dicho que Jugaremos hasta que nos maten O hasta que lleguemos al final Y si llegamos al final Nos mata Pues seguiré comentando Y diré que si queréis que sigan jugando este juego o no Y bueno, depende de vosotros Pues ya sabéis que este canal Pues depende de vosotros Así que nada chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Enter the Gungeon Chau ¡No! 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 ¡No!